Esta actividad está programada por la Semana de la Aprendida de la Primavera y es una de las propuestas educativas, más que nada, para que la familia pueda participar y esto es el broche de oro, ¿no es cierto?, de tantos momentos compartidos con los papás, de tanto trabajo, tanto del jardín, porque comenzaron a trabajar acá en el jardín y comenzaron y terminaron en su casa, así que este es el producto de algo que... un momento agradable y poder compartir entre todos. Lo estamos haciendo en conmemoración de la Seño Pato, se lo estamos dedicando al Seño del Jardín, Seño Pato, para ella es todo este despliegue de carrozas y mini carrozas. ¿Cuánto tiempo llevan de trabajo justamente para armar todo esto? Dos semanas, dos semanas, es un trabajo en familia, realizado entre los papás y los nenes en conjunto. ¿Cuántas salas tiene actualmente este jardín? ¿Cómo es el trabajo cotidiano? Este jardín tiene 10 salas, tiene salas de 2, 3, 4 y 5 años. Bueno, vemos el compromiso de toda la comunidad que se prestó de alguna manera para hacer esto posible, ¿no? Sí, excelente la colaboración de los papás y de los nenes y los vecinos también, y toda la gente que vino a ver este despliegue de carrozas, de mini carrozas. Este trabajo en familia y también volver a recalcar que esto es un homenaje a nuestra Seño Pato, que todos saben quién es, y seguir recordándola porque a ella le gustaba la alegría y obviamente este festejo en familia, así que agradecerle a ustedes también por estar acá. Bueno, también afortunadamente el clima está acompañando, la tarde se prestó para que esto sea una fiesta. La verdad que sí, la verdad que es un momento para seguir disfrutando.